Durante el 2022, la región brunca del Instituto Mixto de Ayuda Social registró la mayor cantidad de hogares atendidos a nivel nacional, un total de 47.776 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema obtuvieron subsidios institucionales con un presupuesto ejecutado de 29.158 millones de colones. Avancemos fue el subsidio que más ejecución registró con un presupuesto de 16.370 millones de colones y un total de 32.099 hogares, es decir, 55.366 personas estudiantes. Atención a familias, transferencia económica dirigida a sorbentar, parte de las necesidades básicas. También registró una alta ejecución con un presupuesto de 7.286 millones de colones, distribuido en 16.838 hogares. Cuidado y desarrollo infantil, que consiste en un aporte económico para el acceso a las alternativas de cuido de los niños y niñas, hasta los 12 años alcanzó un total de 1.444 hogares, 2.457 personas menores, con un presupuesto de 1.933 millones de colones. En cuanto al beneficio de procesos formativos, que ofrece acceso a actividades formativas integrales sobre temas relacionados con violencia, género, autoestima y proyecto de vida. Este fue otorgado a 1.686 hogares con un monto entregado de 503 millones de colones. En el último trimestre del 2022, el IMAS ejecutó el subsidio temporal por inflación en busca de apoyar a hogares en condición de pobreza extrema y pobreza en sus necesidades básicas ante el aumento de la inflación. En la región brunca se benefició a 8.950 hogares, con un presupuesto de 1.580 millones de colones. Para Joleni León Marchena, ministra de Desarrollo Humano, Inclusión Social y presidenta ejecutiva de Limas, es un reto cubrir una región tan extensa y llegar a todos estos hogares debido a las largas distancias y al difícil acceso en ciertas zonas. No obstante, el esfuerzo se ve reflejado en la población alcanzada por la institución. Están realizando esfuerzos importantes a nivel país para mejorar la atención y el acceso a los servicios. En otros beneficios como emprendimientos productivos individuales, emergencias, mejoramiento de vivienda y capacitación, se ejecutó un presupuesto de 1.484 millones de colones. A nivel nacional, el IMAS atendió un total de 364.767 hogares.